Le va a pegar el 10, le va a pegar Forlán, apronta la carrera, llega Diego, gol, 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 uruguayo, gol, uruguayo en Quito, en la hora se terminó el partido señores, Uruguay para todo el mundo, Forlán de penales, Carola Celeste, increíble, tocó con Forlán, gol, gol, Forlán señores, el mejor jugador del mundo, Uruguay es campeón de América, después de 16 años, Uruguay campeón, Uruguay 3 a 0, viene el pase al medio, gol, Forlán, gol. Gol, uruguayo Diego Forlán señores, una fecha sería nada, 11 del 10 del 11, Forlán viejo, sos leyenda más que nunca.